En otro tema, aproximadamente 73 kilos de pólvora se decomisó en una serie de operativos que ejecutó la Unidad de Cuerpo de Bomberos de Machala el día sábado 31 de diciembre. Los detalles enseguida. Durante el sábado 31 de diciembre, la Unidad del Cuerpo de Bomberos Machala ejecutó una serie de operativos donde se decomisó cerca de 73 kilos de pólvora en zonas como la 9 de mayo, Arízaga y la Circunvalación Sur. En vista de las denuncias visitamos los lugares que nos habían hecho las llamadas y obviamente encontramos almacenamiento no autorizado, inclusive en una escuela encontramos en un aula alguna pirotecnia, en lo cual no tenían los permisos respectivos ni la documentación que justifique la compra y el almacenamiento, por lo tanto procedimos a incautarlas. Asimismo, el primer jefe del Cuerpo de Bomberos indicó que diferentes ciudadanos comercializaron pirotecnia que no contenía pólvora. En Arízaga, donde estaba la exposición de los monigotes, dentro de las camaretas fueron más o menos como unos 7 sacos de camaretas, un 30% de esas camaretas eran solo cañas, no tenían ninguna pólvora dentro, entonces encima que se vende ilegalmente estaban estafando también a la ciudadanía. El material decomisado fue 6 sacos de camaretas, explosivos de impacto y fuegos artificiales que no contaban con los permisos correspondientes de comercialización. Se procedió a incautar, a decomisar la mercadería y fue puesto a resguardo de las Fuerzas Armadas, quienes en los días posteriores harán la destrucción respectiva, conforme dice la ley. Indicó también que desde el sábado 31 de diciembre hasta el 2 de enero, se efectuaron seis incendios por quema de basura y dos inducidos por camaretas. Gracias. Gracias. Gracias.